lince ibérico que el lince ibérico estaba en peligro de extinción hasta que ya no está no sé qué coño hicieron, pero bueno aquí se marcan un triple un triple tirabuzón, atentos fue coco el origen de la inspiración para crear fue coco, el pokémon inicial de fuego no está del todo claro, aunque no son pocos los usuarios que han señalado en redes que podría tratarse de una mezcla entre una cría de cocodrilo y un pimiento de piquillo claro, no, no, si por poder por poder puede ser por poder puede ser, quiero decir sí